Ismael de Jesús Perdomo, quien fue capturado la semana pasada, sospechoso de estar ligado a un doble homicidio registrado en el municipio de Santa Elena, fue intimado por las autoridades de investigación de la PNC por el delito de violación en menor e incapaz agravado. Tenemos una intimación que el Departamento de Investigaciones hizo el día de ayer, donde al sujeto Ismael de Jesús Perdomo, de 52 años, fue intimado leyéndose en una orden administrativa por el delito de violación en menor e incapaz agravado. Este hecho fue en el mes de agosto en el municipio de Santa María. El acusado niega el cargo con el que fue intimado y expresa que la persona que realizó la denuncia está queriendo acusarlo del delito que cometió otra persona. No hombre, también quiero investigación de ese estampado, no sé yo, son historias de una mujer que está en un chipadero. Entonces esas mujeres yo quiero dar investigación y quiero que investiguen a la mujer también, y para dar toda la declaración. Yo como en ese caso, porque esa mujer es una acusación mala que es de otro hombre, que es de Puerto Parada, no es de mí. En otro caso, la Fiscalía, en coordinación con autoridades policiales, lograron el fallo de carácter condenatorio en contra de tres sujetos por el delito de homicidio agravado, hecho ocurrido en el año 2012. PNC, en conjunto con la Fiscalía, pues logró una condena para dos sujetos que la juzgada de sentencia de esta ciudad les impuso cinco años de prisión por el delito de homicidio agravado. Este hecho fue en el 2012, en el Cantón Las Casitas del municipio de Alegría. Estas condenas dejan entrever el trabajo que los investigadores y fiscales realizan, luego de efectuar los procedimientos de captura, y así resolver los delitos que afectan a los usulutecos. Informo para Noticielos Sucesos, Arnoldo Andrade.